¿Cuánto le debo? Nada. Se la cargo después a la cuenta personal. Camínelas un poquito a ver si le quedan cómodas. Dele. Aquel tobillo, ¿eh? Los tenía escondidos. Lindo. Fácil, le interesa la opinión de un hombre. Venga, venga. Que de allá arriba hay una vista hermosa. Venga, venga. Ahora hay que probar el estado físico. Bajamos. ¡Vamos! ¡Ay, la puta madre que me fallo! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Se lastimó! ¡Ay, la puta madre que me fallo! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, la puta madre!